Hola gente, espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad les traigo mis predicciones del pay-per-view de la WWE NXT Stand and Deliver, evento que se llevará a cabo este próximo sábado 2 de abril, así que sin nada más que agregar, comencemos con mis predicciones posguachos del wrestling. Comenzando con una triple amenaza por los títulos en pareja de NXT, los campeones Imperium defienden sus títulos versus MSK y versus los Creed Brothers. Creo que puede llegar a ser un buen combate, ya que tanto MSK como Imperium pueden aportarle bastante a la lucha. Creo que los títulos van a cambiar de manos, siento que The Creed Brothers se van a coronar en este evento, ya que los vienen puchando, de hecho ganaron el Dostoe Road Tag Team Classic, así que esa es mi predicción, tenemos nuevos campeones en pareja de NXT, los Creed Brothers. Single match, Tommaso Ciampa se enfrenta a Tony De Angelo. Bueno, sin duda alguna esta es la despedida de Ciampa de NXT y como generalmente pasa cuando un luchador se despide, lo más probable es que pierda. Espero que no pierda de una manera humillante, así que mi predicción es que gana Tony De Angelo. Ladder match por el campeonato norteamericano de NXT, el campeón Carmelo Ice defiende su título versus Santos Escobar, Solo Sikoa, Grayson Waller y un luchador por determinar que va a salir de una triple amenaza entre A-Kid, Roderick Strong y Cameron Grimes. Creo que el que va a ser va a ser A-Kid, no creo que lo hayan traído de NXT UK a puro webiar, aparte de Strong yo creo que se va a enfrentar a Ilja Dragunov. Así que creo que independientemente quien sea, el ganador está entre Solo Sikoa y Grayson Waller, aunque siento que va a ser Waller porque lo han estado exponiendo más, sobre todo por la rivalidad que tuvo con AJ Styles. Así que esa es mi predicción, el nuevo campeón norteamericano va a ser Grayson Waller. Lucha fatal de cuatro esquinas por el título femenino de NXT, la campeona Mandy Rose defiende su campeonato versus Io Shirai versus Kylie Rae y Cora Jade. Creo que puede llegar a ser un buen combate, sobre todo por lo que pueden aportar Io Shirai y Kylie Rae. Creo que el título va a cambiar de mano y siento que la nueva campeona va a ser Cora Jade, siento que la vienen puchando desde World Game, así que sin mi predicción la nueva campeona va a ser Cora Jade. Single match, LA Knight se enfrenta a Gunther, ex Walter. También da la sensación como que LA Knight se está despidiendo de NXT, aunque si no fuera así igual perdería con Gunther, así que esa es mi predicción, gana Gunther. Y el main event, lucha por el campeonato mundial de NXT, el campeón Dolph Ziggler defiende su título versus Brom Breaker, sin duda alguna el resultado es bastante predecible, así que me las voy a jugar de una que gana Brom Breaker. En lo personal no me gusta mucho Breaker, siento que es un luchador muy poco carismático para ser un main eventer, y sin duda le quitaron el título solamente para darle una victoria más significativa en una vitrina más importante, aunque esperemos que el buen Gunther le quite el título próximamente. Así que nada más pues gente, espero que les haya gustado el video, les agradezco mucho que lo hayan visto, agradecería mucho un like o que se suscriban al canal para seguir creciendo, también me ayudarían bastante si comparten este video. Déjenme en los comentarios sus predicciones de este pay-per-view, y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima, cuídense harto, los quiero caleta, besito besito, chau chau.